Es que no sabe que en este pueblo es verdadera devoción lo que hay por Fulgner. Bueno, Fulgner y yo, ¿qué sabe? Al ser los dos americanos... Coño, Bruno, no seas cínico. Que tu novela la traducción de Luz de Agosto, que hizo Pedro Lecuona para la editorial Gollanarte, palabra por palabra.